Go beyond People of the world It's a brand new day Gerardo, muchas gracias por la explicación del negocio magistral Y bueno, llegó el postre, llegó una persona que hace 8 meses tuve el placer de conocer Hoy por hoy la compañía tiene el mayor rango en tan solo 3 años de desarrollar este negocio Este latino, oriundo de Honduras Un joven de apenas 30 años de edad con un gran conocimiento Empezó a servir de coach, empezó a ser mi maestro en este proyecto Le pedí hoy que fuera el cerrador Lo mismo que me explicó a mi, como tener éxito en el proyecto de OrganoGold Como llevar una oportunidad de ingresos a mi familia certera Hoy, desde los Estados Unidos, el Chrome Ambassador de la compañía El latino mejor pagado en la industria Un amigo, una persona humilde, un servidor Con ustedes, damas y caballeros La persona, el latino Que según la fundación Napoleon Hill Más está impactando Hoy por hoy en los Estados Unidos Nos explicará De cómo desarrollar el sistema Lo que viene para América Latina Y lo que se esperan nuestras familias Señor José Ardón, muchas gracias El micrófono es todo suyo Ok, 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 perfecto, perfecto Vamos a lo escuchar, ¿verdad? ¿Lo escuchan aquí? Ok, perfecto Entonces ya estábamos hablando Del tremendo crecimiento que está pasando Que nunca en la historia de la industria de mercadería en red Se había visto Un crecimiento tan grande Como lo que está pasando ahora en Diego Organo Es algo fuera de lo normal Y sabemos que Latinoamérica Es uno de los mercados sumamente grandes Lo que viene, por ejemplo, para México Perú, Ecuador República Dominicana Es un crecimiento impresionante Cuando hablan Costa Rica Y todos los países Va a ser algo sumamente grande Y principalmente Tenemos un producto sencillo Fácil de comercializar De que no necesito instrucciones Un plan de comprobación fenomenal Pero lo más importante Tenemos un liderazgo Impresionante Que nunca se había visto en la historia Porque tener personas Lo que es el señor Bernie Chua Una persona que sabe estructurar Con vallidas Que sabe abrir países Lo que es el señor Horton Vax Y el señor Hay personas que saben del liderazgo Y saben lo que necesitan Las organizaciones Eso es algo muy importante Porque hay algunas compañías Que no más saben El área corporativa Pero no saben Lo que necesitan Los distribuidores Y el vicepresidente El señor Horton Vax Al haber sido distribuidor Por tantos años Con 20 años Con experiencia en la industria Una persona que ha estudiado En la industria Ha puesto un sistema Sencillo Para cualquier persona Que esté determinada A hacer una gran diferencia Así que estamos Muy contentos Porque el año pasado Fue un año impresionante El año pasado En Organo Gold Más de 300 millones De dólares en ventas Nomás de la comunidad latina Más de 100 millones De dólares en ventas Es algo fenomenal Y es algo bien bonito Ver lo que ha pasado Estos cuatro años Pero Y saber a dónde estamos Pero lo más bonito Ver es el futuro Tan brillante Que nos espera Cada uno de nosotros Ver la visión De la compañía Ver el señor Horton Cómo trabaja A este señor Empieza a las 7 de la mañana Termina a las 1 2 de la mañana Todos los días ¿Por qué? Porque él tiene una pasión Por llegar a esta compañía A otro nivel Porque él tiene una pasión De ayudar a muchas personas Que están buscando Una oportunidad Ahora en día Es algo impresionante Lo que está pasando En la industria A mí En cantidad de compañías Que están cerrando Muchas cosas están pasando Pero ver el crecimiento De OrganoVol Que OrganoVol Cada día Sigue creciendo Más Y más Y más Y más OrganoVol Cada día Sigue mejor Y mejor Y mejor Y mejor Eso es algo impresionante Y eso es por el liderazgo Por la pasión Por esa misión Que tiene el señor De poder impactar La vida De 100 millones De personas Eso es lo que Ahora le muere Cuando yo me senté Con él Hace 3 años y medio Y le pregunté ¿Cuál era su meta? Y él me dijo ¿Cuál es la meta Que tenemos A llevar la compañía A hacer una compañía Billonaria? Ahora Todos los líderes Dicen eso O toda la gente Que hace una compañía Dice eso Que hace una compañía Billonaria Pero la realidad Es que La industria Tiene más de 60 años Y nomás hay 11 compañías Que son compañías Billonarias Ahora Cuando Cuando me dijo Cómo lo iba a hacer Y me dijo Que para el 2010 Tenía la meta De mover 50 millones En el 2010 No se movieron 50 Se movieron 47 millones Para el 2011 Dijo 150 Se me dieron 152 millones Para el 2012 Dijo Vamos a mover Más de 300 millones De dólares Y el año pasado Se me dieron Más de 300 millones De dólares Entonces sabemos Que estamos en el track Que esta es una De una de las compañías Esta es la compañía Billonaria Pero cuando El otro día Yo me siento Con él Y le digo Señor ¿Por qué trabaja Tanto usted? Si ya no va A la compañía A ser una compañía Billonaria Prácticamente Eso ya está hecho Ya no tiene Que trabajar tanto No me dice Lo que pasa Es que esta compañía La vamos a llevar A 10 billones De dólares Ahora cuando Vi esa determinación Ese enfoque Digo yo Wow Aquí realmente Hay una oportunidad Para cualquier persona Que quiera hacer Una diferencia Ahora El señor Hilton Tiene claridad total El señor Benetiu El señor Chamberlain Si tienen claridad total Hacia ¿Dónde vas? Ahora mi pregunta Para ti es ¿Tú tienes claridad total Hacia dónde vas? Saben lo que quieres Tienes tus metas Por escritas Lo que te recomiendo El día de ahora Es que tú empiegas A escribir tus metas De acuerdo Cuando yo escuché eso Yo saqué la cuenta Cuánto volumen Yo quería estar moviendo Cuando la compañía Movió un millón de dólares De acuerdo Y yo empecé a sacar la cuenta Cuántos millonarios Yo quería en mi grupo Si tú sabes Si Organo Gols Si el vicepresidente de ventas El señor Benetiu Y todos ellos Saben lo que ellos quieren La pregunta que yo te hago A ti el día de ahora ¿Tú sabes lo que tú quieres? ¿Tienes escrito A dónde vas a estar Los próximos dos años? Lo están leyendo Todos los días Estás agradeciendo Por las cosas que tú quieres Como si ya las tuvieras Asegúrate de hacer eso De acuerdo El señor Golto Hace tres años y medio Y me dijo José Si tú te conectas Al sistema Por dieciocho meses Te conectas Al Sistema Completamente Nunca tendrás Volver a preocuparte Por el dinero Entonces yo lo que dije Voy a dar a esta agenda Y voy a hacer Un compromiso Por dieciocho meses Que por dieciocho meses Voy a hacer Exactamente Lo que él me diga Por dieciocho meses Yo no voy a cuestionar Yo voy a hacer Lo que él me diga Y voy a agarrar esto Y lo voy a agarrar Porque yo me quiero Hacer exactamente Lo que él me diga En dieciocho meses Yo quiero decirle ¿Sabe qué señor Golto? Esto no funcionó Y ha hecho exactamente Lo que usted me ha dicho O quiero agradecerle Después de dieciocho meses Y lo interesante Fue para mí Que yo después de dieciocho meses Estaba agradeciéndole Que si había funcionado Y me estaba entregando El anillo del millón de dólares Entonces lo que te quiero decir Y yo de ahora Es que Tú define A dónde van a estar En los próximos dieciocho meses En los próximos dos años Pon tu meta Clara ¿Cuánto volumen Tú quieres estar moviendo? Pon tu meta ¿Qué posición Tú quieres estar teniendo? A lo mejor es diamante A lo mejor es blue diamond A lo mejor es black diamond Yo no sé A lo mejor es el próximo Crown diamond O yo no sé Si aquí estaremos hablando Con el próximo Crown ambassador Pero tú tienes que escribirlo Porque es algo clave Una de las cosas Que yo he visto Que la gente Que triunfa en la vida Son las personas Las que tienen Claridad total Y saben Hacia dónde va Ahora cuando tú Tengas esas metas Por escrito Y espero que el día Y ahora Tú te puedas escribir Todas esas cosas Que tú quieres ¿Qué pasaría Si tú tuvieras el dinero Si el dinero No fuera problema Y el tiempo No fuera problema ¿Qué tú harías? ¿Qué tú tendrías? ¿Cómo sería tu estilo de vida? ¿Cómo sería tu sueño? Tu vida ¿Cómo sería? Descubre cuál es tu poder Checa dentro de ti En tu corazón Checa qué es lo que tú Realmente tú quieres Porque yo sé Tú tienes sueños En tu corazón Porque si tú Si no fuera eso Tú no estarías El día de ahora ¿Y adivina qué? Si Dios te dio La capacidad de soñar Fue porque te dio La capacidad De hacer la realidad Entonces asegúrate El día de ahora Y empieza a buscar El por qué Vas a hacer este negocio Porque cuando tú Encuentras realmente El por qué Entonces ¿Cómo te va a llegar? Bien fácil Pero si Tú no encuentras El por qué hacerlo Entonces Te va a ser bien difícil Entonces yo te invito El día de ahora A que tú encuentres Una razón Realmente El por qué Tú vas a hacer Encuentra dentro de ti A lo mejor Es la libertad financiera A lo mejor Son tus hijos A lo mejor Es tu esposa A lo mejor Son tus padres Yo no sé qué Pero cualquiera Que sea la razón Escríbela Tienes que ser Algo que te mueva Algo que te apasione Algo que te haga vibrar Algo que te haga Sentir Algo Empieza a escribir Todas las cosas Que tú quieres Yo solo empecé A hacer muchos años ¿Por qué Yo quería ser exitoso? Entonces el día de ahora Te toca a ti La otra cosa Es asegúrate De conectarte Al sistema Y hacer exactamente Lo que el sistema Te diga De acuerdo Señor J Otro me dijo José Si tú quieres Ser exitoso Asegúrate Si tú quieres Llegar a ser millonario Asegúrate Que en los próximos 120 días Ponga 20 personales A la derecha Y 20 personales A la izquierda Y yo me acuerdo Que en la red personal Y en los primeros 90 días Yo fui Puse 20 a la derecha Y 20 a la izquierda Y empecé A hacer presentaciones Todos los días Y empecé A contactar personas Y empecé A hablar con personas Todos los días Con aquel entusiasmo Con aquella energía Con aquella pasión Porque yo sabía Que estaba en camino A mi libertad financiera Porque yo sabía Que había encontrado Una oportunidad Que me iba a llevar A hacer mis sueños En realidad Porque yo sabía Y yo había creído En la visión Del señor Colton Ball Del señor Donichua Del señor Che Morel Yo había creído En eso Entonces yo estaba Apasionado por mis sueños Apasionate por tus sueños Apasionate por lo que tú quieres Si tú quieres llegar A ser exitoso Entonces yo te invito El día de ahora A participar A definir tus metas A compartir tus metas Con los demás De qué es lo que tú vas a lograr Y por qué tú estás haciendo Tu negocio A comparte Que los mejores Eso los voy a inspirar A los otros Porque cuando yo inicié No había resultados No había revistas No había material No había forma De cómo mostrarles A la gente Que se podía tener éxito Pero lo único Que había Era una visión De lo que queríamos lograr Donde les compartíamos Que el grupo latino Nunca iba a volver A ser igual Donde les compartíamos Que en OrganoGol Íbamos a tener El equipo número uno En Mercadería Red Donde les compartíamos Que en OrganoGol Íbamos a crear Más millonarios latinos Que en ninguna otra cultura Y las personas Empezaron a creer En esa visión En ese sueño Y es el sueño Que ahora en día Se está haciendo Real Cosas existen Dos veces Primero existen En tu mente Y después Esa realidad Pero primero Tienes que empezar A escribir Empezarlas a vivir Porque las vas a vivir Dos veces Y ahora tienes Que conectarte Al sistema Y el sistema Aquí lo tienes Es ser producto Del producto Tienes que establecer El entendido correcto ¿Cuánto es el entendido Correcto? Para empezar Son 100 puntos Pero si tú quieres Hacer esto en grande Normalmente Cuando estamos comprometidos Compramos 450 puntos Nos procedemos A vender producto Comercializamos El producto Damos 100 puntos Porque la clave Es que Entre más Producto Puedes afuera En el mercado Más vas a crecer Cada vez que Escribimos a una persona Le entregamos Dos cajas de café Una de café negro Y una de latte ¿Cómo? Se la damos Al mismo precio Como nosotros No sale Pero lo que queremos Es que esa persona Empiece a consumir El producto Y que sea producto Del producto La otra cosa Que hacemos Es cada vez Que escribimos A alguien Lo primero Que le encargamos Es una lista De contactos Entonces Si el día de ahora Yo escribo a alguien El mismo día Ahora Yo lo que estoy Haciendo es Que el mismo día Ahora Yo agendo Una presentación Ya sea En casa Ya sea En la conferencia Telefónica Ya sea En webinar Algo Y si es en el mismo Lugar Le digo Ok ¿Cuántas personas Tuve que dar a venir? Y saco mi agenda Y reúno las personas Para darles Una presentación Ahora yo les enseño De que me haga La lista de contactos 50 tomadores de café Y 50 personas Que vamos a invitar Al negocio Entonces A ver Le enseñamos Las cuatro preguntas Tienen que aprenderse Las cuatro preguntas Y la otra Es estar haciendo Cuatro Cinco Presentaciones Por Semana Si lo estás Haciendo Por Time Asegúrate De estar Haciendo Cuatro Cinco Presentaciones Por semana Asegúrate De seguir El sistema Y la otra Es conectarse A los eventos Conectarse Con tu líder Que tu líder Sepa Cuál es tu meta Qué es lo que tú Quieres lograr Al saber Por qué estás Haciendo este negocio Cuál es tu meta Qué es lo que tú Quieres lograr Cuál es el compromiso Que tú tienes Enseñale tus metas Que tienes por escrito A tu otro Mira Esta es la casa Que yo quiero Este es el carro Que yo quiero Yo quiero mandar A mis hijos A esta universidad Yo no sé Lo que tú quieras Pero asegúrate De hacerle De hacerle llegar Tus metas Por escrito A tu offline Para que él sepa Cuál es la razón Por qué tú estás Haciendo este negocio Asegúrate de hacer eso Para que haya un compromiso Y le puedas decir A tu offline Es que Estamos determinados A que nadamos juntos A que lleguemos A la cima juntos Porque tu offline Quiere Automáticamente Al tú tener el éxito Él tiene el éxito También Y luego es conectarse Al sistema Por 18 meses Completamente conectado Con lo que dice El sistema Y el sistema En el momento Los resultados Son claves A mí Hemos tenido Tantas personas Ahora en día En diferentes partes En 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 Estados Unidos A personas Que se han convertido En millonarias Por ejemplo En México A el señor Iván y Mónica Tapia A personas Que se dedicaban A ingenieros Y qué pasó Que ellos empezaron A desarrollar Esto A desarrollarlo Y el día de ahora Ahora qué pasa Que ahora está 100% Ha dedicado 100% A Organogol Y ahora en día Son Blue Diamonds Pero por 18 meses Ellos hicieron El negocio Part-time Ellos tenían Su trabajo Y aparte de eso Se dedicaban Part-time Hacer Hacer El negocio Entonces ¿Qué pasó? Que lo empezaron A desarrollar Lo empezaron A desarrollar Y ahora en día Ellos son Libres Financieramente El señor César Es Blue Island También De la ciudad De Tijuana Un joven De 25 años De edad Al principio Había muchas dificultades Al principio Cuando iniciaron No les llegaba El café Había muchos Porque no estaba Corriendo normalmente A como ocurre Aquí en Estados Unidos Pero ahora en día Está corriendo Impresionantemente Y pero ellos Seguían dando Presentaciones Seguían lidereando La organización Seguían preparándose Ellos Seguían leyendo libros Seguían escuchando Audio Seguían conectados En el internet Seguían preparándose Para ser líderes De excelencia Y ahora en día Es impresionante Lo que ha pasado Ahora en día Ellos en Tijuana Están haciendo eventos De 1500 De 2000 personas Porque ellos decidieron Hacer la diferencia Y sabemos que Con ese liderazgo Cuando tú decides Prepararte Cuando tú decides Ser un mejor líder Y cuando tú decides Aprender del sistema Los resultados Van a llegar Porque cuando tú decides Dedicar esa hora diaria A tu desarrollo personal A prepararte A cambiar tu mentalidad Cuando tú decides Aprender De libros de liderazgo Como de John Maswell Cuando tú decides Aprender como De cómo correr negocios Como Robert Kiyosaki Cuando tú decides A empezar a aplicar Las leyes del éxito De Napoleon Hill Cuando tú decides Empezar a leer Las leyes del éxito De Napoleon Hill O piensa Y haga ser rico Cuando tú decides A lo mejor Hacer parte De tu vida La ciencia De ser ser rico Empezar a leer Y empezar a leer Y empezar a leer Y empezar a vivir Cuando tú decides A empezar a leer El libro De cómo ganar amigos Y influir sobre las personas Y estar a practicarlo Y empezar a vivirlo Y empezar a vivirlo A cuando tú decides eso El éxito te va a llegar Porque no hay cómo Cuando tú aplicas Las leyes del éxito Y tú las haces Parte de tu vida Automáticamente El éxito te va a llegar Porque te va a llegar Porque tú No tienes Otra opción Entonces yo te invito El día de hoy A participar A que seas parte De algo tan grande Sabemos que 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 A Perú Ecuador Va a ser Algo demasiado Grande Este Y lo que se requiere Recuerda Cualquier organización Crece o se cae Dependiendo del liderazgo Y lo que creemos Es que tú eres Pionero de todas Esas áreas Y lo que te Te invitamos A que tú Tomes la decisión De Convertirte En una mejor persona En un mejor líder De prepararte Cada día Para tú Poder liberar A miles Y miles De personas Porque la única Forma De cómo tú Vas a poder Liberar A todas Esas personas Es Cuando tú Decides Cambiar Cuando tú Decides A aprender El sistema Y cuando tú Decides Empezar A enseñar El sistema Y aquí Tiene un excelente Líder En lo que es Gerardo En lo que es Elías Elías Reyes Tuve la oportunidad De conocerlo Hace El año pasado Y ver el compromiso Que tiene El deseo De prepararse Cada día De convertirse En una mejor persona En el deseo De liberar A miles De personas De llevar Esto al próximo Nivel A pasar Este liderazgo A otro nivel Eso es algo Impresionante Eso es algo Que me emociona El compromiso Que él tiene Sé que él Que está planeando Viajar para Perú Viajar para Ecuador Porque él Tiene compromiso Y esa es la clave Que cuando tú Te dedicas A servir A los demás Cuando tú Te dedicas Con esa pasión A convertirte En una mejor persona Y a tratar bien A las personas Y te mantienes Humilde Y te mantienes Enfocado Y te mantienes Preparando Y te das cuenta Que tus ingresos Solo van a crecer Cuando tú creces Pero la clave es Cómo tú sirves A los demás Cómo tú te entregas Con las demás personas Para que ellos Tengan un mejor Estilo de vida Y cuando tú Te enfocas en eso Te va a ayudar Tanto éxito Y tanto dinero Que tú ni tienes Que buscar Porque automáticamente Las cosas te van a ayudar Cuando tú te enfocas En ayudar a las personas A que logren sus metas Cuando tú te preparas Cada día Para ser un mejor presentador Para ser un mejor entrenador Para ser una persona Que inspira a otros Cuando tú De corazón Estás interesado En que las demás personas Tengan éxito Es algo Impresionante A que agarres Ese compromiso Con los próximos Dieciocho meses Un compromiso total Dedicarle Y estás aprendiendo De los libres Ahora en YouTube Puedes aprender tanto Hay tantas presentaciones Hay tanta información Donde puedes aprender De OrganoVol Donde puedes aprender Cómo otros libres Lo han hecho Donde tú decidas Que tú te vas a preparar Todos los días Y que tú te vas a convertir En una mejor persona Y que tú vas a aprender Cómo tratar con la gente Y que tú vas a aprender Cómo pensar de una manera mejor Anota algunos libros Que realmente Me han ayudado a mí Uno es La ciencia De hacerse rico De Wallace De Wallace Otro es Los secretos De la mente Millonaria De T. Ecker Otro La habilidad en el trato Personal De Liz Gible La habilidad en el trato Personal Cómo ganar amigos E influir En las personas De Dale Carnegie Las leyes del éxito De Napoleon Hill Ahí te recomiendo También El papá rico Papá pobre De Robert Kiyosaki Algunas cosas Que te van a ayudar Y si tú quieres leer Algunos libros De liderazgo De John Maswell Que hay Que hay varios libros Que tú puedes desarrollar Desarrollen los libros Que están alrededor de usted De John Maswell Eso es lo que te recomiendo Porque recuerda La única forma De cómo podemos Mantener creciendo Es Si tú te mantienes creciendo Y si tú te enfocas En crecer tú Tú Los libros Que están alrededor Tú Y vas a convertirse En una mejor persona Porque la única forma Cómo ellos van a crecer Va a ser Con tu ejemplo La mejor manera De cómo enseñar Es La única manera De cómo enseñar Es con el ejemplo Y enfocarte En dar presentaciones Contactar personas Todos los días Estar hablando con gente Y Seguir el sistema Al pie de la letra Y aquí tienen Una persona Que es Una persona Que liderea Con el ejemplo Que es Elías Reyes Es una persona Que cada día Está preparando Cada día Está viendo Cómo Va a poder impactar La vida De miles Y miles De personas Al principio No es fácil Me acuerdo Cuando Cuando yo inicie Este Y también Acababa de iniciar Christian Stakehler Y él Me acuerdo Él vivía en Italia Y pues Fue bien difícil Abrir Italia Y luego dice ¿Qué tal si me abren En Chile? Y él empezó A tratar de abrir Chile Y luego Lograron abrir Perú Y él se movió Y él empezó A trabajar Y tomó Bastante tiempo Para que le Abriera Y tal Y fue un montón De sacrificio Y fue un montón De esfuerzo Que él estaba haciendo Y no tenía Para comer Y muchas veces No tenía Para A un montón Y si te das cuenta A lo mejor Por los primeros Dos años Él hizo Bien difícil Porque De Italia Se movió Para Perú Y era donde no conocían Personas Y si iba Y contactaba Personas Y le costó Mucho levantar Y estuvo Trabajando En Perú Y había Muchas dificultades En ese tiempo Pero adivina Que él nunca Se dio por vencido Y estaban tratando De abrir A Organo Gole En Italia Y les tomó Muchos Les tomó Como tres años Pero que hubiera Pasado Si Christian State Keller Se hubiera dado Por vencido Imagínate El año Le entregaron Ya el anillo Ha calificado Para el anillo De los dos millones De dólares Imagínate Que hubiera pasado Si él se hubiera dado Por vencido Imagínate De donde estaría El día de ahora De ahora en día Él es multimillonario Crown Diamond Está moviendo Arriba De tres millones De dólares En volumen Cada mes Entonces Valió el esfuerzo De todo El sacrificio Que hizo Por los primeros Dos años A lo mejor De que no le abría Del país De que estaba Batallando De que no tenía Para comer De que A lo mejor Le tocó pagar Ese precio Tan grande A lo mejor Como por dos años Pero ahora en día Él tiene Un estilo De vida Excepcional Ustedes lo vieron En el proyecto 50 mil De como él estaba Llorando Por acordarse De todo el sacrificio Que había hecho Y que a lo mejor Él tuvo muchas veces Pensaba En rendirse Pensaba Seguiré Seguiré Pero a mí No hay éxito En sacrificio Y ahí es Ahí es donde se pruebe Ese liderazgo Y quién es La persona Por dentro Ahora él hubiera podido Decir rendirse Y ahí hubiera que Poder agarrar el trabajo Que la mayoría De la gente Agarra De trabajar 40 horas Por 45 años Pero él decidió Pagar el precio Y él decidió Persistir Y él decidió Persistir Y por eso Ahora en día Él es multimillonario Está ayudando Muchísimas En diferentes partes Del mundo Se la pasa Viajando A ayudando A otras personas Porque él decidió Por vencido Entonces recuerda Te voy a dar Tres claves Para el éxito La primera es Nunca Te rindas La primera nota La es Nunca Te rindas La segunda es Nunca Nunca Te rindas Y la tercera es Nunca 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 Te rindes Y nunca Te rindes La clave Del éxito Es Nunca Rindirse Porque no hay Nada contra La persistencia Y si tú Te mantienes Persistiendo Y te mantienes Haciendo lo que Tengo que hacer Y te mantienes Preparándote Cada día El éxito Va a llegar Yo me acuerdo Los primeros 18 meses En Mercader En Red Todo lo que yo Hacía era Para prepararme Para la mañana Trabajar en el Área condicionada Regresaba A las 5 6 de la tarde Y todos los días Yo salía a la calle Salía a hablar Con gente Salía a quitarme El miedo Salía A hacer lo que Tuviera que hacer Y por los primeros 18 meses No pude escribir A nadie Los primeros Dos años En Mercader En Red Mi cheque Más grande Fue de 100 dólares Pero adivina Que Yo nunca Me di por vencido Ahora recuerda La clave Del éxito Es nunca Darte por vencido No hay nada Nada Contra la persistencia No importa Cuánto te tome Porque No te mantienes Persistiendo Y te mantienes Enfocado En lo que tú quieres Y te mantienes Pensando en esas cosas Los quiero mucho Y nos vemos En el Club de Diamantes Les vemos En la convención De las boyas negadas Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Señor José Ardón Tremendo Espectacular Un ser humano Fenomenal La humildad Los resultados No es común Encontrarnos En una misma persona Pero en verdad Que José Ardón Siempre 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 Se sale del molde Muchísimas gracias Unas felicitaciones A todo el equipo De Perú Están haciendo Un trabajo Espectacular Sigan siempre Adelante No paren Con lo que están Haciendo Increíble El trabajo Que está haciendo Anita Fierro Yancarlo González Este Definitivamente Hay que darle Un aplauso A Frida A su familia A Aurea Todo el trabajo En Trujillo Y que más decir De Francisco González Y Yancarlo Jóvenes Muchas gracias En verdad que si Gente Este Sergio González Santiporero Claudia Galeano Raúl Barrios No tengo palabras Para agradecer Lo que están haciendo Muy contento Porque ya hay gente Ya hay gente Que se está ingresando A la organización Que está haciendo Que las cosas pasen Claudia Tatiana Roayo Muchas gracias Sé que ya estás trabajando Con el equipo De Raúl Así que para adelante Y mi equipo De Ecuador Que Dios los bendiga Sigan trabajando Voy para Ecuador Agresivamente Al proyecto Con líderes de Costa Rica Que siempre están ahí Metiéndole candela Y a la líder de líderes Claudia Galeano Con todo Claudia Sigue para adelante Javier Vargas Monterrey México es tuyo Sé que lo puedes hacer Sé que lo puedes hacer Muchas gracias Nora González Nora Este Muchas gracias Nora Martínez En Monterrey Así que Que Dios los bendiga Muchísimo Vamos para adelante Esto apenas es el inicio 18 meses conectados Al sistema Para ser el equipo Más exitoso A nivel mundial De Organo Go Éxitos Que Dios los bendiga Y ya saben A la cancha Por lo que nos merecemos Que Dios los haces Y ya saben